La que viene es Magna Quevedo, experta en belleza de Vichy. Así es Roxana, le quiero decir a toda la gente, a todos los clientes que ya estoy de vuelta y que también quiero promocionar toda la línea de Vichy, porque este año cumplimos 80 años en el mercado mundial y entonces Vichy está haciendo una promoción para todas las clientes. Anunciemos esa promoción, compartámosla. Sí, con la compra de los productos de la nueva línea de L'Iffactib Dermis Origen, que es una línea antiarrugas y reafirmante, con la compra de un producto, como dije, va de regalo un neceser con dos mini tallas para que vayan probando toda la línea. Linda época del año para cuidar la piel, para prepararla para la nueva temporada. Así es, entonces para aprovechar, para que vengan y conozcan la línea, a la gente que no conoce la línea y a la gente que ya la conocen y quieren aprovechar, quieren venir a hacerse una limpieza de cutis, un tratamiento de hidratación, una exfoliación, las invito a todas que puedan venir, vengan, saquen un turnito o llamen por teléfono, pidan el turno y para que la atención sea mucho más personalizada. Gracias como siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.